Estoy en el puente de mi caravela Y llevo mi alma prendida al timón Un soplo de amores empuja mi vela Y zarpo cantando, y zarpo cantando Divina canción Ni marco mi ruta, ni llevo camino Por donde mi nave ha de navegar Yo sé que sin rumbo me lleva el destino Y será un día mi nave, será un día mi nave La reina del mar ¡Gracias! ¡Gracias! Que marque mi ruta, el ave que vuela La estrella errante o el raudo ciclón Yo quiero ver limpia, mi fulgida estrella Y será un día mi nave, será un día mi nave La diosa del mar